La raza felina Ashera es más escandalosa de todo este real de fenología. Por un lado, siempre la encontramos en rankings como gato más caro del mundo. Y por otro lado, gato de raza Ashera no existe en ninguna lista de organizaciones felinas. La raza fantasma gato Ashera cuenta más que 10 años. Y fundador de la raza, Simon Brault, está en búsqueda y captura. Pero su empresa, Lifestyle Pets, sigue vendiendo el producto. Todo empezó en 2006. De una sensación. Que han creado en laboratorio una raza grande como perro, bella como reapardo salvaje y mimoso como gatito de siempre. Hipoalergénica y gran amante a pasear con Corea. Bastante razón para gente rica, ir corriendo a comprarlo. Luego había muchos escándalos y juzgados confirmando que hay muchas trampas. Y como resultado, la raza no está reconocida en las organizaciones felinas mundiales. En los ejemplares que existen, han registrado que sufren con el sistema digestivo. Tienen bastantes problemas. Necesitan comida especial. El carácter de esta raza no es estable. Han registrado casos de agresividad. Y los gatos suelen estar grandes, más que un metro de alto. ¡Buen pro!